Mi gente, ya llegamos aquí en estos dumpsters. Aquí está, este tiene llave, pero me voy a meter en la parte de aquel lado y aquí también tiene llave. Oh, aquí no tiene llave, mire, vamos a entrar a ver ahorita, a ver si podemos encontrar algo, pero primero vamos a entrar de este lado. Miren, wow, es un sabrito, sabrito, vamos a probar si está bueno, 28 de diciembre, ustedes miran la fecha, 28 de diciembre del 2021, así es que todo eso está bueno. Y aquí nos vamos a llevar todo. Dejaron muchas sabritas aquí. Miren, wow, dejaron demasiada, demasiada comida. Miren, galletas, todas estas están buenas. Y de palomitas. Vamos a llevar todo. Miren. Wow. Miren. Wow. Mucha herida. Wow. Miren las galletas. Vamos a probar. Está bueno, está bueno, es del 10 de diciembre. Toda la comida está buena. Aquí nos vamos a llevar toda. No sé cómo ve. Miren. Wow. 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 Me he cansado de sacar toda esta cosa. Qué pesado. Está lleno, lleno de cosas aquí. Miren, miren, miren. Igual acá. Wow. 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 Miren. Wow. Miren. Miren. Vamos a ir hasta acá. Aquí vamos a echar unas. Miren. Vamos a salir. después en casa le muestro las galletas barras de galletas es impresionante todo lo que esta tienda tiró gracias a dios pudimos venir y rescatar todo todo porque ya no nos lleva ya que quedan puras cajas es todo así que vámonos porque esta tienda no nunca me han visto y no sé qué me vayan a decir así es que vámonos antes de que nos hallen aquí mi gente mire aquí acabo de mirar este también tiene demasiada comida bueno no es comida es como gelatina es que me voy a meter a ver también a ver recoger todo esto me voy a meter cuánta gelatina hay aquí mire hasta voy a sacar todo esto lo voy a vender aquí aquí tengo la caja mucha gelatina para hacer tiraron aquí wow mire lo bueno que aquí dejaron abierto por este lado porque tienen llave este ronca pero hoy dejaron abierto tuvimos esa suerte de encontrar abierto hay demasiada hay demasiada creo que siguen saliendo más cosas aquí wow mire mire hay muchas cajas ya aquí el señor el guardaespaldas ya está le tiembla el corazón mire aquí están saliendo más cosas mire 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 ya se llenó esta caja esta caja es que yo creo que aquí ya se acabó ya no veo más mire estas 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 si están buenas como 8 de marzo del 2022 es que vamos a buscar otra caja mire que voy a echar otro mire 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 estas cosas no se pueden dejar ay gracias a dios nos bendició hoy con mucha comida para nuestra gente mire para esto es que los tienen hasta abajo de haber sabido hubiera venido más antes mire mire ay ya me cansé ya me cansé mi gente ay mi gente guarda todo lo dejaron la parte de abajo y hay demasiada caja están buenas esas mire mire mi gente wow esto es oro mire 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 estas galletas están caras y así tiradas órale órale aquí mi ayudante mire lo bueno que traje ayudante hubiera sido sola no podría mire mire quisiera comer esto y aquí tirado mire esto igual mire no ya no lo alcanzo mire estos mire estos son picosos así 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 como nosotros los mexicanos comemos mire cuanta persona no quisiera comerse uno de estos no se no se yo creo que esta bolsa la voy a jalar sol a ver uh uh ya se rompió 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 puras maruchanas nos vamos mire cuanta caja no hay solo esta parte nos dejaron poder entrar así que vámonos mi gente muchas gracias y nos vemos en casa mire mi gente ya tenemos todo aquí en la mesa acomodado todo lo que encontramos en esta tienda mire ahí tenemos todas las cosas mi gente pues esto es todo lo que encontramos en esos dos dumpsters de esa tienda así es que acompáñenme voy a repartir todo a esta dispensa a los que lo necesitan muchas gracias a cada uno de los que nos estén acompañando que dios los bendiga por siempre estar pendiente de cada uno de nuestros videos aquí vamos a estar enseñándoles donde vamos a ir a entregar esta dispensa aquí es un departamento y aquí viven algunas personas que lo vamos a entregar así es que acompáñenme mi gente estas no sé si quieran sabritas también ahí tenemos sabritas y esta cuantos son? pero esto no es fruta es pura es pura no sé una bolsa cada aquí ajá y agarre vean la fecha todo está bien no está caducado ni nada de eso aquí uno de ese falta aquel mire este es para usted donde viven más este personas que personas que y si van y le tocan para que les demos voy a dejarlo ya le hago bien no no estamos vendiendo solamente este no sé si quieren unas bolsas de unas dispensas ajá que estamos repartiendo este no sé cuantos sean ahí pues aquí estamos varios oh ya 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 ok entonces llévese llévese más este cuantos son? bien 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 ah ok bien no pusele tus camaradas ahí otro otro ya primo ajá si porque pues hola primo hola no nos vamos a acabar jajaja 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 es un barrio ya ya se llenaron jajaja jajaja a ver hay dos hay dos hay dos hay maruchanes ahí bueno lo repartimos quienes son los que apenas llegaron de México a apenas los los que vinieron más Ande si quieren otras más hay 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 más variados llevo de varias este ahí ahí agarren 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 si la tienda lo tiró no se si ya no lo vende quien sabe ya ya ok esta bien ahi se cuidan ahi ahi vamos a ir a achicar a aquellos chavos tambien oh todo bien si con ellos ya que se vayan dale pues que les vayan agarren 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 mire agarren agarren mi amor agarren un ance a ver quién quiere más ahorita ahí a ver ahora leor ahora leor ahora leor